El tabaquismo incrementa hasta 5 veces las probabilidades de desarrollar cáncer, no solo a nivel pulmonar, sino también en otros órganos y tejidos. Existen más de 75 tipos de cáncer, y una gran cantidad de ellos son asociados a la adicción al tabaquismo, pulmón, mama, cérvico uterino, esófago, estómago, laringe, faringe, riñón, urotelio, entre otros. El tipo de alimentación también figura como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades oncológicas, además de la herencia familiar. En la actualidad, existe una mayor detección de este tipo de enfermedades, por ello es recomendable disminuir el consumo de tabaco y realizarse un chequeo anual para descartar riesgos. Notimex.